Buena vida, pura vida. ¿Me pregunten cómo estás? ¿Cómo estás? Buena vida. 11 de la mañana con 13 minutos aquí en Costa Rica. ¿No vino a visitar una artista aquí desde República Dominicana? Es una persona que viene a presentar su nuevo tema. Desde Costa Rica, hoy iniciamos nuestra gira de arte. Porque déjame decirte, y de forma personal, y creo que Juanca coincide conmigo y los amigos oyentes, tenés una voz espectacular. Gracias. Pero una voz espectacular. Tengo que escucharla, tengo que escucharla, y creo que eso ha sido el éxito aquí en Colombia. Por cierto, curiosamente lo que decía ella ahora, de todas las que uno puede consumir y viendo la película, pero las canciones de ella uno podría, yo te digo, escucharla y sin terminar de volverla a escucharla. Sí, 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 así es. Casi que injusticia. Bueno, o sea, estoy como llorando y listo. Siempre me llamó mucho la atención las canciones que mi papá y mi mamá escuchaban. Desde ahí yo creo que le tomé un amor especial a la música romántica. Y que uno dice valió la pena. Yo ahora estaba escuchando la canción y suspirando. Y dicen que cuando uno suspira es un aire que sobra por alguien que hace falta. Pero me gustó eso. Y puede ser que sea alguien que ya se fue o alguien que uno conserva la esperanza de que llegue a su vida, porque siempre necesitamos compañía. Costa Rica tiene la particularidad de que yo como que necesitaba estar aquí. Porque me siguen mucha gente de Costa Rica. Me han apoyado tan orgánicamente, tan bonito, tan sus mensajes. Cuando me taggean en unas historias, escuchando las canciones, me cuentan mensajes de cómo una canción le cambió la vida o fue su compañía en algo. Entonces, como que ese tipo de cosas para mí tienen mucho significado. Y creo que era necesario ya que yo estuviera aquí. Bueno, aquí le dijo, May, ¿quién está escuchando? Sí, Juan Natalia, es mío. No. Para mí, este mundo a ti te hizo para mí. Acá, Che. Che, ya terminamos la gira. ¡Pura vida, carajo! ¡Pura vida!